Si te encuentras caído y sin fuerza En medio de tu prueba está Jesús Si te sientes triste y solo En medio de tu soledad está Jesús Levantando al caído está Jesús Levantando al caído está Jesús Él te extiende su mano y te dice Levántate Levantando al caído está Jesús Levantando al caído está Jesús Él te extiende su mano y te dice Levántate Levantando al caído Levantando al caído Si te encuentras caído y sin fuerza En medio de tu prueba está Jesús Si te sientes triste y solo En medio de tu soledad está Jesús Levantando al caído está Jesús Levantando al caído está Jesús Él te extiende su mano y te dice Levántate Levantando al caído está Jesús Levantando al caído está Jesús Él te extiende su mano y te dice Levantando al caído está Jesús 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 Levantando el caído está Jesús Levantando el caído está Jesús Él te extiende su mano y te dice Levantate Levantando el caído está Jesús Levantando el caído está Jesús Levantando el caído Levantando el caído está Jesús Levantando el caído está Jesús Levantando el caído está Jesús